Estuvimos por ahí escuchando, leyendo lo que el apóstol Juan nos tenía que decir sobre el que dice que vive en Dios, vive como Cristo vivió. Estamos hablando de una idea en un pasaje del apóstol Pablo, otra vez les repito esto, no es la única idea, no es el único parámetro, pero es un parámetro muy importante y muy ignorado. Pertenezco a Dios, no por el nombre de la iglesia, no por la doctrina, sino porque, o no nada más por eso, que es importante también, sino porque vivo como Cristo vivió. Porque vivo como Cristo vivió. Entonces, ustedes no me van a dejar mentir, pero una de las cosas más tristes que podemos experimentar, y bueno, varias que son más o menos de mi generación a que están aquí, pueden darme la razón en esto. Otros que ya son de generaciones más avanzadas también, pero me van a dar la razón en esto. Ustedes como jóvenes, los jóvenes también han experimentado esto, pero una de las cosas más tristes que podemos experimentar en la iglesia, es ver a un joven, venir a una reunión, conocerlo de otra ciudad, ver que está fiel, ver que está echándole ganas a su vida espiritual, por eso anda en una reunión. Y pasan los años, y cuando preguntamos por ellos, oye, ¿te acuerdas de fulano? Y dice, no, pues ya no se reúne. ¿Has conocido algún caso así? Y es triste, ¿verdad? Entonces, a veces, otra vez, los de mi generación, que nos encontramos por ahí, y nos preguntamos por la gente, oye, ¿te acuerdas de fulano? Oye, ¿te acuerdas de sultano? Que en la que ella nacional nos vimos, y que en esta reunión se bautizó, que estaba muy fiel, y que estaba muy animado, y de pronto saber que ya no se reúne. Y no nada más que no se reúne, sino que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con la iglesia. A veces pasa, ¿verdad?, que conocemos a alguien muy fiel, y de repente lo vemos en algún otro grupo religioso. Quizá como nunca lo vimos aquí, ahora lo vemos allá. ¿Ha visto algún caso así? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, la pregunta es, ¿somos realmente del Señor? Y una de las características que el apóstol Pablo menciona en Romanos 13, en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, es que el amor, cuando una persona ama, fíjate bien en esto, cuando una persona ama, nunca deja de amar. ¿No dice eso Pablo? El amor nunca, ¿qué? No, no se acaba. Si se acaba, no era amor. Esa es la característica de la que habla Pablo. Si se acaba, no era amor, porque el amor no puede dejar de ser. Entonces, una persona que dice, ¡ay, lo amo! Y luego, a los dos o tres meses, ¡ay, lo odio! ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Pasa? ¡Oh, lo amo! Y luego después lo odia y lo aborrece. Es muy probable que no era amor, ¿verdad? Porque el amor no puede dejar de ser. El amor puede cambiar. Puede cambiar de color, pero no puede dejar de ser. Entonces, cuando decimos, somos del Señor, una persona que se ha entregado al Señor, ya no puede dejar de pertenecer al Señor. Y es bien triste llegar acá a la reunión y preguntar unos por otros. Decir, oye, ¿te acuerdas de fulano? Y decir, no, pues ya no quiere nada, anda bien mal, se fue, etc. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos sobre eso. Un tema muy importante que otra vez es como la segunda parte de lo que estuvimos hablando en la primera hora. Quiero que me acompañen en Romanos capítulo 14 y en el versículo 8. Yo quisiera que leíéramos desde el 6 hasta en adelante porque vamos a sacar nuestras ideas de este pasaje. Romanos capítulo 14, versículo 6, dice, fíjate bien, los que adoran al Señor un día en particular, versículo 6, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrarlo a Él, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Fíjate el 8, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor, suyos somos. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué me desprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y último, porque dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice Jehová, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Ah, para tratar de poner esto. Entonces, nosotros, este capítulo 14 es como el centro, el clímax del problema que había en la iglesia en Roma. Déjenme, no quiero, porque no es una clase sobre romanos, pero para poder entender mejor el capítulo 14, específicamente el versículo 8 y lo que vamos a hablar hoy, necesitamos entender el contexto de lo que pasaba. El apóstol Pablo nunca había ido a Roma antes de escribir esta carta, nunca. Por eso aquí le expresa en dos o tres ocasiones, me gustaría ir a conocerles en algún momento. Pablo nunca había estado en Roma. La razón por la que Pablo escribe esta carta, el problema que estaba sucediendo en este momento era que muchos autores, muchos comentaristas se preguntan, ¿quién empezó la iglesia en Roma? ¿Quién inició la iglesia en Roma? No fue Pablo, Pablo no había ido nunca antes de esta carta. No fue Pedro, Pedro no había ido antes de esta carta. Entonces, de repente, abrimos la Biblia y vemos que en Roma hay un grupo de cristianos. ¿De dónde salieron? Y no fueron los apóstoles. Esta Roma es una de las pocas, pocas iglesias, quizá para el tiempo de Roma, la única congregación que no ha sido establecida o por Pablo o por algunos de los doce. Entonces, decimos, ¿de dónde salió el grupo de cristianos de Roma? Y lo que la mayoría piensa, la mayoría de autores, de historiadores, de comentaristas piensa es que los que iniciaron la congregación en Roma fueron aquellos judíos que estaban ahí en Hechos capítulo 2, escuchando el mensaje de Pedro, que venían de todas partes del mundo a celebrar desde la Pascua hasta el Pentecostés y que escucharon la predicación de Pedro, que lo creyeron, que se convirtieron a Cristo Jesús y ahora regresaron a Roma. Cuando regresaron a Roma, establecieron la iglesia en Roma. Pero algunos años después, Claudio el emperador sacó una orden de deportación para todos los judíos. Todos los judíos de Roma fueron expulsados de Roma y fueron regresados y esparcidos por diferentes ciudades. Cinco años después, el emperador dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer otro decreto y todos los que habían sido deportados pueden regresar. La iglesia en Roma empezó como un movimiento judío, es decir, la iglesia de Cristo, los miembros eran judíos, eran hebreos, con cantos hebreos, con prácticas hebreas, etc. Cuando ellos se van y duran cinco años fuera de Roma, la iglesia cambió. Pasó de ser a una iglesia de Cristo judía o de judíos para ser una iglesia de Cristo de qué? De gentiles, especialmente de romanos. Y obviamente era diferente. Cuando regresan los judíos y dicen, bueno, vamos a nuestra congregación, cinco años sin estar acá. Hay nuevos líderes, hay nuevos planes, como es obvio que iba a pasar. Y empiezan los problemas. No, esta era nuestra congregación, no, pero ustedes se fueron, pero es que esta congregación ya no es una congregación judía. Por eso, los tres primeros capítulos de romanos, dice el apóstol Pablo, mira, empezamos con los gentiles, ustedes, 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 ni hablen. Ustedes se han ido contra naturaleza, paganos, y luego en el capítulo dos, ustedes judíos, están igual. O sea, ni uno ni otro. Y termina Pablo diciendo que en el capítulo tres, no hay justo, ni qué? Ni uno. O sea, no se pongan a pelear, los dos están igual, como se le van ahorita por la calle de la amargura. Así que, no se pongan a pelear. Luego capítulo cuatro, lo que los va a salvar no es si son judíos o gentiles, es la fe, la fe, la fe como la de Abraham. Y llegan al capítulo catorce, la conversación del débil y el fuerte, en donde muchos de estos judíos que habían regresado, habían perdido sus casas y ahora vivían con los hermanos gentiles. Pero adivina que desayunaba un gentil en su casa. No necesariamente cerdo, carne, de cualquier tipo. Una carne asada. Y el judío no comía carne, y la razón por la que no comía carne es que era una costumbre de que la carne que se vendía en el mercado de Roma había sido consagrada a los dioses antes de venderla. Era la costumbre del mercado en el tiempo de Pablo, en el tiempo de esta carta. La consagraban a los ídolos y después la vendían en el mercado. Entonces el judío, para evitar eso, no sabía si iba a ser carne pura o carne sacrificada. Se volvían vegetarianos y comían puras legumbres. Y es ahí donde viene el problema, ¿no? Que todavía que los pedan en su casa, el judío está juzgando duramente al gentil. Ahora, la solución de Pablo, y esto es algo que tenemos, Pablo menciona dos soluciones en Romanos 14. La solución por mientras y la solución final. La solución para que se calme un poco el problema, pero esa solución para que se calme el problema no es la solución final. Pablo dice, mira hermano gentil, tú eres el fuerte y el judío es el débil. A él le afecta que tú comas carne. La solución mientras, por mientras, es que dejes de comer carne. Pero eso no es la solución final. La solución final es, versículo 19, que aprendan a tolerarse y amarse a pesar de las diferencias. Esa es. O sea, con dejar de comer carne no se soluciona el problema. Eso va a ayudar mientras los judíos se calman y entienden. Pero llega el punto en el que uno tiene que madurar y entender y respetar la diferencia y tolerarse en Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando y eso, en ese contexto es cuando Pablo escribe las palabras que acabamos de leer, sea que vivamos, sea que moramos, si es un día especial para ti, etcétera. somos del Señor. Es en este contexto. Ahora, es entendible, muchachos, volviendo a la idea, podemos ver con tristeza como jóvenes vienen, están muy animados y de repente se van. Y decimos, ¿qué pasa? Pues no que somos del Señor, pues no que si vivimos o morimos somos del Señor. Entonces, somos del Señor realmente, porque si soy del Señor yo voy a estar aquí siempre. Yo voy a estar aquí toda la vida, yo voy a estar aquí fiel al Señor cuando yo pueda. Y quisiera hablar de algunas cosas muy breves, cuatro cosas, cosas que en la juventud de la Iglesia de Cristo afectan mucho y cortan la relación que a veces tenemos con el Señor. Yo quiero que prestes mucha atención a esto. Son cosas que pasan mucho entre los grupos de jóvenes en la Iglesia. Son cosas que terminan alejando a los que un día estuvieron fieles en el Señor. Para que no te pase a ti. Imagínate qué triste sería que tú que estás hoy aquí, que viajaste desde lejos o que si eres de Monterrey que hiciste el esfuerzo de estar aquí en esta mañana. Qué triste sería que dentro de cinco años en la reunión aquí de Jardín Español digamos, oye, ¿te acuerdas de fulano que estaba ahí en el 2017? Pues ya no viene. Oye, ¿te acuerdas que pasó a dirigir un canto y cómo lo dirigió bien? ¿Te acuerdas cómo pasó a orar? ¿Te acuerdas cómo andaba sirviendo? No, pues ya no viene, no quiere nada con la Iglesia. Qué triste sería que dijeran eso de ti o de mí o que dijeran eso de nosotros. Por eso necesitamos escuchar estas cosas, por eso los predicadores, por eso los grupos de jóvenes, los líderes, cada miembro necesita escuchar las cosas que nos están estorbando y que se están metiendo en la Iglesia para apartar a los jóvenes. Número uno, el ruido del mundo. Una de las cosas que pasaba aquí en Roma, entre la Iglesia. el ruido del mundo. En el mundo hay muchísimo ruido y cuando hablo de ruido hablo de las cosas que se escuchan, de la información que hay disponible, de las cosas que escuchamos en la universidad, de lo que dice un profesor de la universidad, de lo que nos enseñan en la escuela, en la prepa, en la secundaria, de lo que vemos en la televisión, de lo que hay en Internet. Todo eso es el ruido del mundo y el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses es claro que él está combatiendo el ruido del mundo. Hay muchas cosas pasando en el mundo. Imagínese todo lo que está pasando hoy en día. Si usted hoy en día, joven, cristiano, no quiere contaminarse con las cosas del mundo, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible no contaminarte con la información del mundo porque tú llegas a tu casa y prendes la televisión y ves basura, ves ruido ahí, ¿cierto o no? En la televisión. Prendes la televisión y ves basura ahí. Y luego dices, no, hasta aquí puras porquerías pasan en la tele que la rosa de Guadalupe y bueno, apagas la televisión y dices, bueno, voy a sacar mi celular y empiezas a ver en Facebook y empiezas a ver en Internet y también ves un montón de cosas inapropiadas. ¿Cierto? Empiezas a ver un montón de cosas que es ruido y que es basura y dices, oh, ya no quiero ver mi celular, ¿sabes qué? Voy a guardarlo y me voy a salir a caminar allá a la placita y sales a agarrar aire para despejarte y vas allá a la placita y también encuentras cosas inapropiadas y dices tú, no, pues me voy a ir a la congregación ahí, había ir a la reunión y me voy a ir allá y lo triste es que venimos acá y también a veces hay personas que nos, o hay situaciones que nos traen ruido a nuestra vida. Entonces, a veces el ruido del mundo, el ruido de la información que hay y de las cosas que están pasando no nos deja escuchar claramente el mensaje de Dios. Yo no sé cuántos que están aquí han notado esto pero te has fijado o quizás las generaciones más grandes saben esto, se han fijado en esto pero ¿se han fijado cómo han cambiado los jóvenes? ¿Sí se han fijado en eso o no? Los que están de 30 para arriba. ¿Se han fijado cómo eran los jóvenes hace 15 años cuando nosotros andábamos en las reuniones de jóvenes y se fijan cómo son ahora? ¿Cómo han cambiado? Y los predicadores a veces no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta de esto. Oh hermano, hace 20 años yo enseñé un corito, déjeme se los enseño. Hermano, yo traje una clase hace 20 años, déjeme se los enseño. y esto no quiere decir cambiar la doctrina de Cristo pero si darnos cuenta, necesitamos darnos cuenta amados hermanos, amigos, jóvenes, necesitamos darnos cuenta cómo ha cambiado la sociedad. Si no nos damos cuenta la sociedad nos va a comer, nos va a consumir. Necesitamos ser conscientes de esto. Yo me acuerdo hermanos, cuando yo tenía unos 15 años, hace cuántos años, no les digo, pero cuando tenía unos 15 años que había una nacional y había un problema, un problema, alguna diferencia entre congregaciones y decían, ¿saben qué? No vamos a apoyar esa reunión, no vamos, nosotros no íbamos. Ahora les dices no vayan y parece que les dicen que vayan. ¿Se han fijado en eso? No vayan y parece que les dicen vayan. Ya estábamos bien enojando, no, ¿qué pasa? Pasa, queridos hermanos, que no son los mismos, que ha cambiado la situación, que los jóvenes han cambiado, que tienen mucha más información de la que teníamos nosotros, etc. No quiere decir que son mejores o son peores, pero diferentes. Hay mucho ruido en el mundo, cada cosa que uno escucha. Quizá entre más pasa el tiempo, más ruido hay. Antes, a lo mejor, si usted estaba ya hasta el final y yo estaba acá, el mensaje era un poco más claro, no había tanto ruido y se escuchaba. ahora haga de cuenta que si yo estoy aquí y el hermano Mario que está ahí atrás y yo trato de comunicarme con él y decirle algo, pero todos ustedes gritan, haría la prueba, pero luego mucho desorden. Si yo le digo, hermano, le voy a decir algo, sin el micrófono, le voy a decir algo, pero cuando le esté hablando todos van a gritar. El hermano no puede oírme, ni una sola palabra de lo que digo y entre más pasa el tiempo, más ruido hay. Entre más pasa el tiempo, más ruido hay. Entonces, necesitamos estar conscientes, según lo que nos habla este pasaje también, del ruido que hay en la sociedad y que hay en el mundo y que necesitamos aprender a escuchar. ¿Cómo le vamos a hacer entonces, hermano? ¿Qué podemos hacer para poder escuchar mejor? ¿Por qué hay tanto ruido? Para poder escuchar, necesitamos nosotros, ¿sabe qué hacer? Callar. Guardar silencio. Dejar de hablar, dejar de pensar y dejar que el Señor nos instruya a través de su mensaje. Aprender a procesar. Hoy en día, medio mundo es y hacia ateo, hoy el mundo, medio mundo es deista, hoy son agnósticos y está de moda todo esto. Es parte de la sociedad, es parte de la filosofía, es parte de nuestro tiempo. Entonces, ahora todo el mundo es científico, todo el mundo habla de la creación, ¿se han fijado en eso? Todo el mundo de la creación, todo el mundo tiene que decir algo de Aristóteles, todo el mundo tiene algo que decir de filosofía y un ruido y traen, como dicen allá los colombianos, traen un arroz con mango en la cabeza, una mezcla en su mente y vienen a la iglesia y opinan y se le entiende. Traen una mezcla, jóvenes que tienen información, traen una mezcla en su cabeza y lo único que hace eso es hacerle ruido para no escuchar el mensaje de Dios. Ahora, no estamos diciendo que no nos debemos informar, pero tenemos que aprender a procesar, a orar, a escuchar. Hay mucho ruido en el mundo y si no nos damos cuenta de esto, no vamos a poder ver más que unos labios que se mueven pero sin escuchar bien el mensaje. cuando recién nos casamos mi esposa y yo fuimos a Israel en el verano del 2011. Llegamos al hotel y todo nuestro grupo se quería ir a dormir a las 6 de la tarde y mi esposa me dice oye, son las 6 de la tarde y estamos en Israel a dos cuadras del mar de Galilea y todos ya se fueron a dormir. vamos a salir a caminar y le preguntamos al guía oiga, es seguro caminar aquí. vaya. Y fuimos a caminar y me dijo, bueno, vamos a caminar allá a la orilla del mar, de seguro va a estar bien tranquilito para meditar, para orar un rato y una de las cosas una de las cosas tristes de Israel que no mucha gente cuenta es que en cada lugar especial hay una catedral católica en cada lugar hay una catedral en la transfiguración en el nacimiento en todos lados hay una catedral y está lleno de turismo realmente no se disfruta mucho lo de que aquí estuvo Jesús porque ahí donde hay hay 20 lugares para comprar en una catedral católica los sacerdotes ahí y negocios entonces llegan y te venden una piedra mira esta piedra la besó Jesús venga mil dólares la gente los paga ¿verdad? transándose a la gente entonces usted ve eso fuimos ahí vamos ahí debe estar bien tranquilo debe estar bien bien sereno para poder orar y para poder vamos no me lo van a creer pero cuando llegamos allá a la orilla el mar de Galilea esto no lo cuenta nadie fíjense bien en la orilla había un puente de madera y en medio del bar pusieron un antro pusieron una disco para bailar entonces usted llega a la orilla y está un puentecito de madera así con lucecitas y todo y ahí en la orilla hay varios bares teniendo bebidas y nos dio mucha risa porque nosotros íbamos con nuestra Biblia así bien ilusos los dos pobres íbamos con nuestra Biblia así bueno ojalá podamos pues imagínate que bonito se ir al mar de Galilea y leer algún pasaje del mar de Galilea no pudimos y llegaban las muchachas en sus carros y muchachos con su bebida en la mano y entraban allá al antro y iban a bailar y la música bien fuerte y un montón de gente comprando cosas y con sus bebidas en la mano y los diores le hubiera venido nosotros a tratar de meditar en silencio y mira como está aquí peor que México entonces eso eso es algo que nos pasa mucho en la vida espiritual trato de tener un momento a solos con el Señor trato de buscar un momento de oración y lo que me encuentro es ruido y eso eso le está pasando hoy a la juventud y los que somos líderes los que somos predicadores necesitamos que se nos prenda el foco y entender que eso está pasando cuando un joven trata de buscar a Dios lo que encuentra es ruido información confusión y necesitamos hacer un mejor trabajo explicando caminando disipulando para poder escuchar más claramente el mensaje del Señor número dos estamos aquí en Romanos capítulo 14 falta de rumbo falta de falta de un rumbo fijo falta de un objetivo a dónde va un joven a dónde vamos qué quiero hacer con mi vida con quién me quiero casar qué quiero hacer cuando sea grande qué quiero estudiar y les voy a dar una clase de teología de 30 segundos que en los seminarios cobran miles de dólares pero yo por lo que pago aquí se la voy a dar por el mismo precio en teología hay dos conceptos que se llama calvinismo y arminianismo y el calvinismo lo que enseña esto es desde a pesar de que se llama calvinismo no refleja las ideas de Juan Calvino siempre le echamos la culpa a Juan Calvino realmente no es Juan Calvino sino los discípulos de Juan Calvino quienes radicalizaron esta idea el calvinismo hay algunos grupos como los bautistas que son calvinistas y que creen que todo está predestinado todo si yo voy a ir a comer y me van a dar pollo es porque Dios ya lo tenía en su plan ya todo está predestinado es decir ellos no creen en lo que nosotros creemos que se llama el libre albedrío entonces nosotros les explicamos a los calvinistas si Dios ya sabía que íbamos a comer pollo pero igual yo tenía la decisión de comer o no comer se fijan el calvinista dice no tú ya estabas destinado todo está destinado todo está escrito pero si pensamos un poco más teológicamente yo no quiero servir un Dios que me tiene como un títere que yo por más que me esfuerce pues Él ya hizo mi camino y mi destino y Él nada más yo nada más todo lo que ya hago ya está destinado no es así a pesar de que Él ya lo sabe eso no se contradice Dios es soberano Dios ya lo sabe pero tenemos un regalo precioso el cual es una idea bíblica y que en la Iglesia de Cristo creemos en ella que se llama el libre albedrío pero a veces el arminianismo es lo contrario el creer en el libre albedrío entonces estos dos desde 1500 se han estado enfrentando calvinistas y arminianos calvinistas y arminianos peleando este punto y hasta el día de hoy año 2017 no han llegado a nada pero creemos firmemente en el libre albedrío creemos firmemente que a pesar de que Dios sabe todo el Señor te da la libre decisión valga la redundancia de decidir y de elegir entonces en lugar de decirle Señor mándame a la mujer de mi vida Padre que si es ella que le llegue un viento fuerte y le huele el pelo y yo voy a saber que es ella Señor porque en lugar de pedirle eso al Señor esa idea calvinista de que mándame una mujer no le pido Señor me da sabiduría por favor para poder decidir ¿se fija? pero a veces en la iglesia de Cristo los jóvenes o en general coqueteamos y vamos de un lado a otro del arminianismo pasamos al calvinismo y a veces sin saber no es que ya estaba Dios en su plan una vez una hermana me dijo hermano todo pasa por algo y así por tonto por eso pasa es decir yo no puedo pensar en que Dios escribió mi destino y yo deslindarme de las decisiones que tengo que tomar si yo actúo mal adivine que me va a ir mal si yo decido mal adivine que me va a ir mal el Señor interviene en todo por supuesto que si el Señor está bajo control el Señor está en su trono dice el Salmo pero eso no me quita el gran regalo que Dios me ha dado que se llama la libre oportunidad de decidir y yo en lugar de decirle Señor háblame Señor no se si ha visto esto Señor háblame mándame un mensaje Padre aquí en tu palabra Señor y yo voy a leer el primer versículo que vea en serio hermanos esa es su manera de que Dios le hable esa es su manera de que Dios le hable uno de los principios de hermenéntica es la Biblia no habla de ti la Biblia habla de Dios yo no leo la Biblia para ver como vivir mi vida para ver con quien me caso para ver en que trabajo a que me dedico yo leo la Biblia para conocer a Jehová y conociendo a Jehová el Señor nos da sabiduría para vivir nuestra vida sepiga las personas hermanos no podemos abrir la Biblia a ver como debemos vivir la vida no en primeros caritos cuando Pablo habla en capítulo 7 cuando habla del matrimonio